Hey que pedo raza, bueno yo sé que este es un video diferente a los que suelo subir pero para los que no pudieron estar en el stream pasado y para la gente nueva que vaya llegando al canal o al video los pongo en contexto, en el stream me pidieron contar historias de terror que me hayan pasado a mi y les conté demasiadas historias, entre esas unas que he vivido con mi perrita hagan de cuenta que mi perrita antes se quedaba mirando a la nada, aquí en la casa se quedaba mirando hacia un espacio donde no había absolutamente nada, ni objetos ni nada y empezaba a ladrar como si hubiera algo pero ahora después de mucho tiempo como que ya se acostumbró se le hace tan normal que literalmente se pone a jugar con eso que sea que ve y si no se pone a jugar nada más se le queda viendo como podrán ver en el video que les voy a dejar a continuación mi perrita sigue algo con la mirada vean como mueve su cabeza y ella como que sigue algo que evidentemente yo no puedo ver y tal vez ahí habrá escépticos o habrá gente que dirá no pues este nada más tu perrita anda de curiosa, anda viendo detalles, cosas o no sé que puedan pensar pero para la gente que me conoce y la gente que estuvo en el stream y para la gente que ha vivido este tipo de situaciones saben que todo puede ser, de hecho yo era escéptico, yo era de los que no ver hasta no creer y ya que he vivido de todo la verdad es muy feo vivir este tipo de cosas y bueno entonces los dejo con el video para que vean como mi perrita con la cabeza o sea vean como mueve la cabeza como observando algo que se mueve que solo ella puede ver yo no, entonces los dejo con el video 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 yo no, entonces los dejo con el video